Muy bien, y ahora vamos a hablar de una nueva apuesta, una nueva propuesta turística para Tandil. Estoy hablando, Cecilia, del bus turístico que hemos visto, este colectivo sin techo, para aquellos que por ahí no saben de qué estamos hablando, pero está muy bueno porque ya ha iniciado su recorrido y vamos a conocer qué días específicos brinda el servicio, porque como tandilenses podemos acceder a esto, o por supuesto para los turistas. Vamos a recibir al coordinador del emprendimiento, a Flavio Zárate, que le damos la bienvenida a la radio de Canal del ECO. Flavio, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo están las chicas? Muy bien, con ganas de pasear. ¡Ay, sí! Tenemos que hacer un paseíso. Un programa desde ahí arriba. Claro, ¿qué opinás? Más guante. Y pasamos a buscar, mirá, antes que, lo digo al aire antes que nos lo copien, vamos conduciendo ahí arriba y vamos subiendo a los invitados. Claro. Yo creo que la cola del sector masculino va a estar bastante llena en ese sentido, si ustedes van conduciendo y van armando un poquito la movida ahí arriba. Ah, mirá, no lo sabíamos. Claro. Bueno, yo manejo porque yo sé manejar colectivos. ¿Tenés carnet, entonces? Sí. Ah, bueno, bárbaro, bárbaro. Por ahí cubrimos algún turnito más, entonces. Bueno, ningún problema. Ahí está. Bueno, Flavio, en concreto queremos conocer un poquito de qué va esta propuesta, qué días está disponible, bueno, y por supuesto, ¿cuál es el trayecto, el recorrido que realiza? Bueno, no, creo que es una linda nueva propuesta que va a tener la ciudad, tanto para los turistas como para la gente de la ciudad, que es un montón, para grandes, para chicos, para sus mamás, para los nenes, familia, gente mayor, que también con toda esta pandemia van a tener un año bastante encerrado. La idea es, y la particularidad de este bus es que no tiene techo. Entonces, bueno, el visto nos pega un poquito en la cara, le damos un poquito de dinamismo y vamos recorriendo la ciudad, que está realmente hermosa, lo hemos hecho hoy con los periodistas, y recorriendo distintos paseos de la ciudad, que ahora voy a detallar el recorrido. Después, más o menos durante una hora y media, cubrimos una gran parte de la ciudad. ¿Una hora y media van transitando o van pasando por los paseos, bajan y vuelven a subir? No, en esta primera etapa vamos a hacerlo en forma cerrada el circuito. Vamos a subir en Fuente Independencia y Belgrano, donde está el municipio y la iglesia del centro, y vamos a volver ahí, en forma cerrada. Solamente paramos un ratito arriba del parque, como para que la gente vea y saque un par de fotos. Claro. Ahora, Flavio, ¿va alguien contando con, no sé, con micrófonos, hay auriculares, cómo está planeado o es solo ir paseando? Por ahora, en la primera etapa, como te decía hoy, estamos esperando un audio que va a estar desarrollando gente de turismo, donde ahí va a ir un relato oficial, digamos, y con datos precisos de los distintos lugares donde vamos pasando, tanto sea el Calvario, la Bruta, el Arquiteatro, el Parque Independencia, el Lago del Fuerte, el nuevo Parque del Villanenario y el hermoso Parque del Orillo. Bien. Nos contabas desde dónde parte, pero, a ver, qué días va a estar disponible el servicio y cómo hacer también, si hay que hacer una pequeña reserva, si es por orden de llegada. Bueno, no, el servicio, bueno, parte desde Fondo Independencia y Fiscalco, como te decía, ahora vamos a estar ya mañana, mañana viernes, sábados y domingos, a las 11 de la mañana, vamos a estar haciendo la salida ahí y volviendo al mismo lugar, ¿no? Y después, bueno, seguramente vamos a ir sumando momentos como para distintas actividades, más allá de los eventos especiales, por ejemplo, cuando se contratan como para un cumpleaños de 15, o para un cumpleaños de alguna persona, de algún familiar, o algún evento deportivo, ya como tenemos lo que más visto tenemos cuando sale campeón en equipo de fútbol, que siempre se festeja en un colectivo muy similar a este. Claro, ¿despedida de solteros también? Claro. También hacemos alguna. ¿Está previsto algún muñeco tipo Hombre Araña, Mini, Mickey? No, no, por ahora no conseguimos este estilo, pero no, por ahora va a ser simplemente el recorrido por la ciudad y que la gente aprecie lo lindo que está también desde otro punto de vista, porque no es lo mismo hacerlo en un auto que en un colectivo que tiene un este hecho elevado. Claro. Flavio, ¿de qué capacidad tiene, digo, en un contexto normal y cómo se ha tenido que modificar bajo la situación epidemiológica? Correcto. Las plazas normalmente son 49, más el chofer y un correador. Pero bueno, por este motivo de la pandemia se ha visto reducida a la mitad. Ajá. Tener un poco más de espacio y bueno, si los grupos familiares por ahí se ponen más juntos, pero si no, tenemos que tener que tomar una distancia. Obviamente todos con barbijo y cuando va a sentar todo el micro y que limpian las manos, bueno, yo toco lo que es más o menos todo. Claro. Qué divertido si te agarra la lluvia en el medio del viaje. No, yo creo que sería lo más lindo. Por eso, buenísimo. Hemos dado algún par de vuestras vuestras, porque también yo trabajo en las temporadas de Pinamar, en los veranos, dos años atrás, trabajaba y bueno, viste que en la costa ya... Llueve, sí. ...el verano. Y bueno, la verdad que ya está más lindo todavía. Claro. Es que cuando uno está de vacaciones, todo está bien. La idea es esa, que estén bien, que se relajen, que se ríen, que hablen, que hablen. Y bueno, que vean la hermosa ciudad que tenemos, que nosotros sabemos, porque somos los de acá, pero que nunca nos cansamos de volver a ver, ¿no? Todo el paisaje que tenemos, la cual es hermosa. Bien. Flavio, vamos a recordar que estamos hablando con Flavio Zárate, coordinador del bus turístico. Nos decías entonces, viernes, sábado y domingo, parte de Fuerte Independencia y Belgrano, las 11, hace un recorrido y luego vuelve a destino para iniciar nuevamente un trayecto o hasta qué hora está operativo. Sí, nosotros vamos en trayecto, bueno, como vos lo dijiste, vuelve al punto de partida y bueno, depende de la demanda, vamos a ir sumando o organizando por ahí para uno a la tarde. Así que es por orden de llegada. También pueden hablar, a partir de la semana que viene, va a haber una página de Instagram y de Facebook para los distintos eventos especiales o para cubrir algunas dudas que tengan la gente del día, si hay algún otro horario más. Flavio, claro. ¿Estás solo en este emprendimiento o te acompañan otras personas, otros empresarios? Bueno, no, esto es una idea que empezó hace 60 años, lo armamos con Luis Ejones del Cerro Centinela, y bueno, el mito relativamente está disponible en el cerro, acá al pie de las dosillas. Así que, bueno, y después hay mucha gente que siempre ayuda, Ernesto Regazzoni, que es una persona muy conocida en la ciudad, que es el chofer, y bueno, que le pone la mejor onda como para que todo sea en la vida. Claro, la simpatía del chofer es fundamental. Claro. Lo que tratamos también es, bueno, hoy no podemos, digamos, alentar mucho a que se haga una fiesta ahí arriba por una cuestión de pandemia, pero bueno, tratamos que la gente lo pase lo mejor posible. La fiesta funcionaba muy bien, y bueno, creo que nuestra ciudad lo va a hacer. Flavio, ¿este es el mismo micro que hace ya unos cuantos años tuvo, que no pudo funcionar? Correcto. Ajá. Es el mismo bus y somos los mismos responsables. Bien. Así que, la revancha volvió. No, sí, fue un pequeño problema entendido nada más, y después también nosotros nos volvimos a intentar, porque ya trabajábamos en otras ciudades. Pero bueno, ahora apostamos acá, y tuvimos una muy buena predisposición de Lole Insa, director primo. Sí. También de distintos funcionarios, que no me gusta nombrar a muchos, porque me olvidé de uno, pero o sea Lole, porque fue el que más relacionamos tú. Claro, claro. Fue una muy buena predisposición. Todo suma a tener una ciudad turística, y todos son atractivos que se van sumando, y los turistas los agradecen. Y te voy a dejar un aporte, Flavio, ya que van a grabar, que van a hacer una grabación para contar algún detalle de los pequeños puntos que se van conociendo. Haga la grabación en dos o tres idiomas. Claro. Estaría, 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 estar pensado, así que seguramente acá tenemos mucho afluencia de gente italiana, así que también estamos hablando con un traductor de idiomas italianos, como para que lo ame a poner. Claro, excelente. Es algo que ha sido hasta para algunos que llegan en Castellano. Qué bueno. Flavio, te agradecemos muchísimo este paso por la radio, el canal del eco, y lo mejor en este nuevo emprendimiento, nuestra ciudad, si bien ya funcionaba en otro lado, nuestra ciudad. Vale. Bueno, no, gracias a ustedes por darme este momento. Siempre nos conocemos de distintas actividades que siempre estamos relacionados como para siempre hacer pasar un buen momento a la gente que está de nuestro lado. Nosotros siempre estamos trabajando. Yo sacando fotos y vos organizando un montón de eventos ahí en Yafó y en distintos lugares. Y la gente se va muy contenta y agradece todo. Gracias, Flavio. Les mando un saludo grande y tengan un hermoso fin de semana. Les espero en el mito. Les voy a mandar una invitación. ¿Cómo no? Allí estaremos. Con el mate también, ¿no? Capelina, con el sombrero. Capelina, son todos. Brillo, todo. Nos vamos con... Fundamental, sombrero y gasfaso. Claro, sí. Y protector. Perfecto. Flavio, muchísimas gracias. Que tengas buena jornada. Vos también. Saludos a todos. Gracias. Que pases muy lindo. Muchas gracias. Hasta luego. Flavio Zárate pasó aquí por la radio y por el canal del ECO, por Informadísimas, coordinador del emprendimiento de este bus turístico, que, bueno, va a empezar a rodar la ciudad viernes, sábados y domingos. Van a encontrar lo que, bueno, que sale de Belgrano y Fuerte Independencia, recorre los principales puntos turísticos de la ciudad, donde pueda andar también al micro, donde pueda circular, porque hay lugares que imagino que será complicado. Una hora y fuente, retorna. ¿Eh? Y ya. Qué lindo. Me encantó. Y está muy bueno porque, bueno, esto imita a los colectivos que hay en Londres, en el... Nunca fui a Londres, pero viste que uno ve la foto. Y ahí tenés los auriculares y vos elegís en qué idioma querés escuchar. Sí. Ay, qué lindo. Y me pic, 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 haces así y lo escuchás en tu idioma. Claro, eso es genial. Por eso está bueno. Eso es genial.